bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo esta vez desde fin caracas zona de don agustín martínez queremos decirles que nos informa que tiene estos tres toros disponibles que como es la costumbre pues ya se usó una temporada y ahora pues necesita sacarlos de lato no porque no sirva sino porque él ya le dio cierto uso pero todavía tienen vida útil y de todos modos indican que están totalmente probados así es que son dos resultados de embriones y uno de monta natural y como ustedes les gusta saber los precios pues vamos a mencionar que están en cinco mil dólares así es que ahí tienen esta oferta que les hace finca la casona de don agustín martínez que recuerden queda en apastepeque san vicente dicho eso pues también queremos decirles que nos informa don agustín que para los que buscan raza jersey también él tiene disponible de hecho de otras razas también de razas distintas en castes pero algunos han estado preguntando por jersey pues también hay de la raza jersey para los que están preguntando ahí van a ver algunos ejemplares de los que están disponibles y repito finca la casona y si necesita el número puede llamarle a cristian puede llamarme a mí puede pedirlo ahí en la caja de comentarios para nosotros puede dar el enlace de don agustín martínez finca la casona recuerdo que apastepeque san vicente ahí estamos y agradecemos ahí que nos permitan poderlos mostrar aquí en este canal el salvador en el campo ya saben los tres toros que vieron los cinco mil dólares dos de monta natural uno perdón dos de embriones y uno de monta natural y luego van a ver hay una serie de ejemplares vacas novillas y para los que preguntan por la línea jersey pues también hay sólo pregunte ahí estamos y por cierto no quiero dejar de decir que recuerden que con finca la casona ustedes también pueden adquirirlo y por cuotas puede pagar ahí la que usted adquiera bien dicho esto también quiero mencionar que finca la casona también ofrece el servicio de inseminación en la transferencia de embrión donde la novedad es que cobra por preñez confirmada no por trabajo si usted va a preñar tres vacas pero solamente una fue la que resultó preñada pues sólo va a pagar ese trabajo de una no de las otras dos así que 900 dólares sexado 1200 y también por si acaso se están preguntando la palpación cuesta 200 dólares cualquier cosa comenten la ahí vamos a estar esperando sus comentarios saludos siguen aquí con su canal el salvador en el campo por qué es un bello por qué es un bello Gracias. 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 Gracias.